¡Din! ¡Don! ¡Din! ¡Estamos tan emocionados! ¡Muy buenas noches! Se me ha olvidado, se me ha olvidado en la entradilla, Silvia, perdóname. Pues no, esto está dentro del directo y además en esta noche todavía más. Que es mi primer directo además, ¿eh? Y nuestras primeras campanadas, ¿eh? Que hay que decirlo, aquí estamos, frente al reloj de la Puerta del Sol, el reloj más importante en la noche del 31 de diciembre. ¡Ay, Lorenzo! ¡Qué nervios, eh! Muy bien, nervios, no sé, no sé cómo llamar a esto. Yo creo que no hay palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo, nos estáis permitiendo entrar en sus casas a través de Telemadrid, de Onda Madrid, a los de la radio. Un beso muy fuerte a todos los oyentes de radio porque esta es una noche llena de ilusión, de sueños e intentaremos de verdad trasladarles que todo, todo, todo lo que deseen se cumpla en esta noche maravillosa. Y además esto es un lujazo, tener a mi lado a este maestro madrileño de excepción, de sonada, las cosas por su nombre, Lorenzo Capriles, estoy encantada de tenerte. Mira, para mí es un honor como madrileño bailar este chotis televisivo contigo, porque en el chotis ya se sabe que los hombres no hacemos nada, moverme aquí en la marca que es como el baldosín y seguiros a vosotras, porque yo de esto no tengo ni idea. Yo te sigo a ti, Silvia. Qué riquiño. Es que llevamos la voz cantante y eso es cierto, ¿verdad que sí? Todas las mujeres que nos estarán viendo diremos, es que dominamos hasta en esta noche. Y las madrileñas ni te cuento. Bueno, este no es mi caso, que no soy madrileña. Lo que sí es cierto es que estás muy guapo. Muchas gracias, tú también, Silvia. La verdad, tienes una capa que tiene algo especial. Hombre, era una capa que tal y como prometí a mis amigos de la asociación, de amigos de la capa, que espero que me estén viendo todos y todas, porque la presidenta es una mujer, es una capa que he recuperado del baúl de los recuerdos, pertenecía a mi padre, que me padezcanse. Qué bonito. Que creo que estará feliz viéndome vestido así. Y además en una noche tan especial es muy bonito llevar algo. Y de una tienda que más madrileña imposible, que es capa sesena, que está aquí detrás. Bueno, pues imagínate yo la responsabilidad, porque dices, bueno, o te pones un rojo caprile en esta noche, ¡uh! ¡Mira qué ambientazo! ¡Dios mío de mi vida! ¿O qué te pones? Las menos cuarto, ¿eh? No son ni los cuartos ni nada de eso, ¿eh? No, 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 no. Son las doce menos cuarto. El reloj avanza, avanza y avanza. Bueno, Lorenzo, que tenemos muchas cosas este año 2023 en Telemadrid. Muchísimas. Una programación maravillosa. Maravillosa, porque además en el 23 celebramos un maravilloso aniversario. Exactamente, el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y nosotros, pues tenemos que decirles que, si bien has tenido un programa maravilloso... En el 2022. Y ojalá que continúe con Seric Contar. Pero doy paso a un programa más maravilloso todavía, que es el tuyo. Que es un talent musical. Que es un talent que se llama... ¡La, la, la! Y nos lo vamos a pasar fenomenal. Oye, antes estaban gritando, gritando, gritando y no es para menos. Fin de año, señores. Menudo ambientazo hay aquí abajo, ¿verdad, Lorenzo? ¡Ay, Dios mío! Yo prefiero no mirar. ¡A barrotar hasta la Puerta del Sol! Prefiero no mirar que estoy con mis acúfenos y a mis dos vértigos y me da un poco de lluvia. Bueno, vamos a dar paso a un reportero que es un presentador de excepción, que quieren muchísimo todos los madrileños, sobre todo Telemadrid, que les acompaña de verdad casi siempre, que es nuestro querido Óscar Martínez. Hace dos años estuvo en este mismo balcón presentando las campanadas. Y este año nos ha pasado el marrón a nosotros. ¡Oy, no! No, no digas eso, que nos vamos a pasar muy bien con todos. Óscar, muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. Y casi, casi feliz año, Lorenzo, Silvia, amigos madrileños. Estamos a 13 minutos solo de pasar de año. Y Telemadrid es la tele de los madrileños. Queremos estar aquí, cerca, cerca de la gente que ha querido venir de todas partes, no solamente de España, del mundo. ¿De dónde habéis venido? Brasil. De Brasil, aquí a Madrid. Sí, sí. Guau. ¿Vosotros de dónde habéis venido? De Alicante. De Alicante, con este estilismo guapísima. ¿Y las uvas? ¿Dónde están las uvas? Aquí, 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 aquí. Con las uvas. Mira, 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 las uvas. Bueno, oye, las uvas. Bueno, vienen con todo el kit preparado. Es una auténtica barbaridad, porque claro, hay que recordar que hemos vivido dos años con la Puerta del Sol, pues un poquito tristona, ¿verdad? Y me alegra mucho ver a tantos amigos y amigas que han venido a tomarse las uvas aquí. Bueno, quiero, por favor, que te subas, compañero cámara, para que todos aquellos madrileños que están siguiendo a través de Telemadrid esta fiesta del Campio de Año, disfruten de este panorama, enseguida más, con una sorpresa muy especial. ¡Qué maravilla, qué ambientazo! Y lo que dice Óscar es que Madrid acoge a todo el mundo. Vengan de donde vengan, Madrid es una ciudad que no entiende de dónde eres ni de dónde no. Te acoge. Me lo vas a decir a mí, que mi familia es italiana, mis abuelos llegaron a primeros de los años 40 y ya, mira, el otro día la comida de Navidad, con los sobrinos y nietos, ya quinta generación aquí en Madrid. Pues yo es que soy una madrileña de adopción, gallega, pero madrileña de adopción. Oye, vamos a ver, vamos a ver, lujazo estar aquí en la Puerta del Sol hoy, vestidos tan guapos y tan elegantemente, pero tú te tienes que quitar la capa. Estoy deseando ver qué hay debajo de todo esto. ¡Ay, pues hay, hay! ¿Me ayudas? Hombre, claro. Como buen modista, como... Vamos a quitar, vamos a quitar, quitamos los botones, ya lo Marilyn. ¡Ay, en plan capo! Y ahora hacemos... ¡Ay, qué risa! ¡Ay, es un día maravilloso! Bueno, un diseño de un gran amigo tuyo, que quieres mucho. Muchísimo. Tiene un taller en Madrid maravilloso, que es Emilio Salinas. Emilio, gracias de verdad por este trabajo. ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? Hombre, lo aprobamos con matrícula de honor. No hay... Te quiere con locura y lo sabes. No hay nada más bonito que un discípulo supere a su maestro. No, 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 no digas eso. Con lo cual... Él está muy emocionado de que hoy vistas de Emilio Salinas con este maravilloso traje. ¡Oh, muchísimas gracias! Con esos bordados que él domina a la perfección. Gracias. Con ese escote espectacular. Gracias, gracias de verdad. Así que desde aquí, enhorabuena, Emilio. Hay que poner en valor el trabajo de la gente que bien hace en Madrid el arte de la costura como tú, Lorenzo. Yo quiero ver qué hay detrás de esta capa, por favor. Bueno, lo que llevo... El rojo. No lo he hecho yo, ¿eh? Lo ha hecho un sastre madrileñísimo también. A ver. Es que hoy es el día de los vestidos. Me van a regañar los de la Asociación de Amigos de la Capa, que yo no me domino muy bien con esto. Yo te ayudo, yo te ayudo. La gente está que vibra. Es que lo están escuchando. Queda cada vez menos. Es increíble. Y el rojo, el rojo que da buena suerte. Pues el rojo que da buena suerte y me lo ha hecho el sastre del Real Madrid, que es Joaquín Prats. Yo soy del Atleti, pero él es el sastre del Real Madrid. Así están compensados los dos equipos de nuestra ciudad. Azul, azul, pues del Real Madrid. Oye, qué bien. Hasta lo ponemos de moda. ¿Por qué crees que el rojo, por cierto, se utiliza tanto en esta época del año? Pues porque el rojo es abundancia, es fecundidad, es riqueza, es prosperidad. Es el color de la sangre. Si no tenemos sangre, estamos muertos. Estamos muertísimos, eso es cierto. Y luego, si me pongo en plan petardo, como en mi programa José de Contar, así de Sabelo Todo, el tinte rojo era uno de los más caros de conseguir. Porque se colgaron unas conchitas que había en el fondo del mar y luego una planta que traían de América. En fin, unas cosas carísimas. Y de hecho, ¿cuál es el color de la curia romana? Del poder. Exactamente, los cardenales van del rojo. Bueno, lo que es cierto, y a mí me da mucha pena, es que durante 12 años hemos disfrutado de un rojo caprile en esta noche tan especial. Y la verdad es que hago una reivindicación. Lo echamos de menos. Bueno, yo lo echo muchísimo de menos. Claro que sí. Pero bueno, este año... Bueno, que tenemos a ti. Tenemos al caprile de verdad, de rojo. Al auténtico. Que no es lo mismo, pero bueno, haz lo que pueda. Bueno, ritos, tradiciones, costumbres, que me imagino que estarán ustedes celebrando en estos momentos en casa. En Italia me imagino que habrá tradiciones en este momento. Bueno, en Italia la tradición es cenar siempre un buen plato de lentejas. ¿De lentejas? Que a mí, mi madre, que desde aquí le doy un beso enorme, que vive en el Boalo, un pueblo maravilloso de la Comunidad de Madrid. Y que agradezco a todos los habitantes del Boalo lo bien que cuidan y que tratan a mi madre, que ya es muy mayor. Y me ha mandado esta tarde un poquito de lentejas para que por lo menos una cucharadita para que me traiga buena suerte. Pues sí, vamos a tomar las lentejas porque si no, entramos mal en el año. Esto es una tradición italiana. Yo soy gallega, que conste, y mucha gente lo sabe. Pues sí que no habrá tradiciones en Galicia. Pues mira, mientras tomamos estas lentejitas, en Galicia, a ver las aiglas. Así que lo que hacemos es queimada al canto, quemamos las brujas malas y nos saboreamos las buenas. Que entre lo bueno y que salga lo malo. En definitiva, noche. Estas lentejas entran fenomenal. Están un poco fresquitas, pero claro, con el frío que hay aquí en este balcón. Puerta del Sol, bulliendo. Pero nos van a traer mucha suerte, Silvia, muchísimas. Bueno, hay muchísimas tradiciones, pero lo que está claro es que todos, en definitiva, en esta época, en este momento, en esta noche tan especial, lo que celebramos, pues es con la familia, con los amigos, la entrada en un año, con todos los buenos deseos y con todas las buenas ilusiones. Y yo creo que Óscar, Óscar que está ahí abajo, tiene algunas tradiciones que contarnos con toda la gente que está conociendo. ¿Le damos paso? Por supuesto. Venga. Óscar, ¿sabemos alguna tradición? Bueno, aquí estoy disfrutando, ya empiezan los petardos, Lorenzo, Silvia. Es maravilloso, ¿eh? De verdad, hay que vivir esto una vez en la vida en la Puerta del Sol. ¿De dónde vienes? De Barcelona. ¿De Barcelona, la primera vez? Sí, la primera vez. ¿Por qué habéis elegido Madrid para cambiar de año? Pues por empezar un buen año. Vais a tener suerte, que Madrid da suerte. A ver, ¿alguien que haga alguna cosa de estas de rituales, que vaya de rojo, ropa interior roja lleva? Sí, lo intentamos siempre. Mírale, homóloga. Aunque sea un detalle. ¿Alguna cosita más? El pie derecho y entramos el primer minuto, el pie derecho. Bueno, pues vámonos volando, Silvia y Lorenzo, porque quedan tan solo cinco minutos. ¡No queda nada, Óscar! ¡Uy, Dios mío! Menos de cinco minutos, nos está diciendo Óscar, y es que es la verdad. Se me va a salir, vamos, el corazón del pecho. Pero yo esta oportunidad no la pierdo, ¿eh? Pero ya estás con el selfie en plenas campanadas, que estáis enfermas con los lejitos teléfonos. Que no, que hay que ser actual. ¿Tú te crees que es momento de hacer un selfie? Sí, pero si es que es el momento que tenemos que dejar retratado para la posteridad. Primeras campanadas del maestro y servidora. ¡Ale, ahí está! Hay que modernizarse, Lorenzo. Yo no me modernizo. ¿Tú no recibes felicitaciones? No, no, porque yo con mi Nokia, mi Nokia... No, claro, con esto no, esto es imposible. No me lo están enfocando. Pero, por favor. Tienes que enfocar. Es que con esto no se puede. Con mi Nokia, yo esto no lo cambio por nada del mundo. ¿Cómo era aquello de que compre y se encuentra algo mejor o el anuncio ese? Yo no, yo me quedo con mi Nokia. Pues yo para el 2023... Por eso soy súper feliz. Lo siento, Telemadrid, le pido un nuevo teléfono a Lorenzo Capriles. No, no, no. Que sí, que sí. Bueno, aparte de otra serie de cosas, ¿eh? Salud, amor... Sobre todo salud. Y trabajo. Salud y trabajo, pero sobre todo salud. Trabajo, porque mira, Telemadrid, por ejemplo, si tenemos mucho trabajo, tenemos muchos programas. Por supuesto. Y este año 2023, Telemadrid, tu mejor compañía, viene cargado de programas. Porque, repito, celebramos el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y esta servidora va a tener la ocasión de estar de nuevo con todos vosotros, con un talent musical maravilloso, que es el La La La, presentado. Que le voy a mandar un beso enorme, mi Ricky Merino, servidora y un jurado maravilloso. Dani Díges, Foti Castillo, Lorena Gómez, bueno, las mejores voces de Madrid. Y además, mañana no se pueden, de verdad, olvidar de conectar Telemadrid, porque vamos a tener una nueva temporada de Enamorados de Madrid. En donde van a descubrir las 12 maravillas de la Comunidad de Madrid a vista de dron. No se lo pueden perder. Y otro programa, para mí, precioso, porque lo hace una gran amiga y una gran compañera y un ser humano excepcional, que es Anel Artiguro. Con esos momentos mágicos, claro que sí. Bueno, pues como ven, Telemadrid viene cargado de una programación maravillosa. Ay, Dios mío de mi vida, que esto se está poniendo ya, Cardiaco. ¡Uh! Vamos a ver. Oye, me encanta el diseño de esta barandilla. Hombre, yo lo veo un poco, mira, plumas, perlas, tules, dorados, un poco el orgullo, eh, que son las fiestas de Madrid. Eso no puede faltar tampoco el fin de año. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Hombre. Bueno, desde aquí también, de verdad, mandarles un beso enorme. Con todos mis respetos a San Isidro, pero el orgullo es el orgullo. Oye, el orgullo es una de las fiestas potentes del acta, claro que sí, un referente. Y estamos muy orgullosos. Por cierto, para todos los servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los municipales. Sanitarios, pilotos, restaurantes, todo el mundo. Y para mis amigos, los artistas de Madrid, que sois una de las mejores flotas del mundo. ¡Di que sí, di que sí! Y una Puerta del Sol que sigue rugiendo. ¡Óscar, cómo va la Puerta del Sol en estos momentos! Pues así está. Óscar ya debe de estar perdido entre la multitud. ¡Mira, mira cómo la gente está con las luces! ¡Mecánica, Silvia! ¡Mecánica, tú ya tienes! Tú ya tienes, ¿no? Vale, venga, vamos allá. La mecánica, pero a mi manera, entonces. Yo soy de letras, hija, no. Bueno, ¿están ustedes preparados? ¿Tienen las uvas en su mesita? Atentos, vamos a empezar por la mecánica, que es muy sencilla. Primero, empieza por la C. Primer sonido que emite el reloj de la Puerta del Sol, que dura ocho segundos, y que indica que tenemos que empezar a tomarnos las uvas para dar la bienvenida al año. Ese es el carillón. Muy bien, ¡di que sí! Correcto. Atentos en casa. Segunda, empieza también por la C. Segundo sonido que emite también el reloj de la Puerta del Sol, que consiste en cuatro toques dobles de campana. ¿Cuáles son? Pues ahí me confundo yo siempre, esos son los benditos cuartos. Ahí estamos. Que yo me equivoco siempre. Ahí no se toman las uvas. Ya, pues yo a veces me he tomado hasta 33 uvas. Bueno, te ha pasado a ti y a mí también. Pero aquí somos serios y lo vamos a hacer fenomenal. Empieza por la D. Onomatopeya, que representa lo que acabamos de decir, que son los cuartos, y que además es el nombre de este fantástico programa de Nochevieja. Que es el Din... Don. Exactamente, pero cuatro veces. Din-don, 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 din-don. Y por último, que empieza por la C, la parte más importante, en la que no nos tenemos que atragantar nadie en casa. ¿Ya saben de qué estoy hablando? De las campanadas. De las campanadas. ¡Ahí estamos! Bueno, pues ya lo tenemos todo. ¿Tienen ustedes las uvas? Vamos a ver cómo está el reloj. ¡Uh! Si es que no queda absolutamente nada. Lorenzo, me han dado unas uvas muy grandes. A ver cuáles son las tuyas. Hay doce, ¿verdad? Estos son enormes. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Tú sabes que en mi casa a veces hacemos que nos cambiamos las uvas? ¿Para que uno come más? Sí, son malos, ¿eh? ¿Las tienen todas? ¿De verdad? ¿Están preparados? Atentos, atentos, porque el reloj, en nada, empieza a bajar el carillón. Bueno, también se puede decir carrillón. Ojo, ¿eh? Que muchas veces dicen, Silvia, nos miró. Hija mí, es que lo de carrillón es una carrillera, Silvia. ¿A carrillera? Me gusta más carillón. Es que me parto contigo. Bueno, ya empieza la gente. Esto es imparable. El año nuevo empieza en breve, señores. Dejemos, digamos adiós a esos malos momentos del 22. Olvidemos esos momentos que no queremos volver a repetir. Que haya salud, que haya trabajo. Trabajo y salud. Trabajo y salud. Sí, y mucha salud. Y amor, y amor. Y Oscar, que está ahí ya, pendiente de que empiece a bajar esa bola. ¡Carrillón! ¡Carrillón, carillón, carillón, carillón! Ahora los cuartos. Muy bien. El primero. El segundo. El tercero. El cuarto. Y el cuarto. ¡Campanadas! ¡Las uvas! ¡Gracias! ¡Feliz 2023! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, Comunidad de Madrid! A todos los españoles que nos estáis viendo, de verdad, nuestros mejores deseos desde aquí, desde vuestra televisión. ¡Un besazo! ¡Feliz año de corazón! ¡Feliz 2023! ¡Qué bonito! ¡Feliz año nuevo, Comunidad de Madrid! 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 Y en el año que viene conseguimos dos, tres y cuatro y invierta otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo es tres Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue otra vez al zampán y la suba hacia la quinta de alfón Que en el año que viene a ver si siempre está En la puerta del sol como el año que fue otra vez al zampán y la suba hacia la quinta de alfón Que en el año que viene a ver si siempre está ¿Qué le pides al 2023? Ya lo sé, salud Salud ¿Qué más? Y amigas maravillosas como tú todo el año Niño, Lorenzo, de verdad, es que es un amor Pues claro que sí, yo también La amistad es muy importante, de verdad, valorarla Y que el 2023 os abra muchísimas puertas, muchos sueños Y mucha salud, como dice Lorenzo Caprile Nosotros hasta aquí hemos llegado, pero les dejamos en la mejor compañía Por supuesto, la mejor compañía es... Telemariz Disfruten con el karaoke, bailen toda la noche ¡Bienvenido 2023!